Y me he enamorado de una mujer mala Que no me quería, a mí me presionaba Con otro hombre, a mí me engañaba Y ella me hizo ser el hombre más inmenso Ay, toda la gente murmuraba, murmuraba, murmuraba de ti No lo regañaba por despegue, por despegue, por depender de ti Que comprendí ocasión, pasan el amor Corazón de piedra, lo que te dejó Que viva el Señor bendito, que me ayude Que me ayude, que me ayude a olvidarte Que la loco mi cariño, ya me sigo La dejada, sin cariño me sumare Que me fuese parte del alma, cuando mi hijo me dice Papá, ¿dónde está mi madre? Que viva el Señor bendito, que me ayude Que me ayude, que me ayude a olvidarte Que la loco mi cariño, ya me sigo La dejada, sin cariño me sumare Que me fuese parte del alma, cuando mi hijo me dice Papá, ¿dónde está mi madre? Uno a fuera, sin cariño, guitarra Lo que se quiere, también se aborrece Y tú has conseguido que yo me desprecien Y ahora vienes, me dices que me quieres Que no eres todo loco para mí Más allá en Busteras, eres, eres tuya Siempre me engañaste, nunca me dijiste la verdad Pero con el tiempo no se sabe si es mentira o si es verdad Todo mal que tú sembrarte un día, tú lo recogerás Que viva el Señor bendito que me ayude, que me ayude, que me ayude a olvidarte Que dado con mi cariño ya me sigo la de la luz y cariño me sumare Que a mí se hace falta el alma cuando mi hijo me dice que papá donde está mi madre Que viva el Señor bendito que me ayude, que me ayude, que me ayude a olvidarte Que dado con mi cariño ya me sigo la de la luz y cariño me sumare Que a mí se hace falta el alma cuando mi hijo me dice que papá donde está mi madre Que a mí se hace falta el alma cuando me ayude, que me ayude a olvidarte ¡Gracias!